Bueno, el gusto es nuestro hoy compartiendo la invitación para esta actividad que tenemos el próximo domingo que vamos a festejar con los niños y jóvenes, adolescentes de las inmediaciones de Parroquia San José. Y estamos invitándolos todos a participar de las actividades que vamos a tener, a ver, juegos, sorpresas, artistas invitados que se nos han sumado al grupo Invencibles Unidos que tenemos como referente a Richard Acuña. A partir de las 10 de la mañana aproximadamente empieza con la misa y después todas las actividades con juegos. A partir de las 10 de la mañana estaremos con Padre José María, compartiendo allí con los agurizadas, con el cuadro y con todos los que se vayan arrimando. Luego compartiremos un almuerzo, luego la parte de juegos, que vamos a tener la integración de toda la agurizada. Esto lo promueve todo un equipo de fútbol, que es los gurises, que se autoconvocan de lunes a viernes en la canchita de Parroquia San José. Están allí y luego que estamos todos los sábados con el mini rugby de Dirección Deporte, que ya les agradecemos que estamos ahí en Plaza Odalizosa y vamos para la placita. Y ahora de ellos partió la idea esto de juntarnos y festejar también, por qué no nosotros, y recibimos toda esta movida que estamos haciendo con donaciones. Aprovechamos la oportunidad también para agradecer a todos los que se nos han acercado y le han dado para adelante también a todo este trabajo tan fenomenal que hacen Richard y toda la agurizada de allí. Cosas lindas que se comparten y desde el deporte también, que es la parte saludable. Y le agradecemos. Bien, Richard. ¿Vamos a hacer regalos y premios para todos los niños que asistan? Ahí también. Sí. Sí. Ahí está. Bueno, así que están invitados todos los jóvenes, todos los chicos a participar, porque habrá diversión, diferentes juegos para todos. Sí, también, va a ver de todo un poco, va a ver. De todo, de todo, de todo. Y lo esperamos. Ahí está. La entrada es gratis y todo. Perfecto. Muy bien. Nahuel, así que vamos a repasar la invitación para todos que se acerquen para disfrutar en familia, con los amigos, con todos los compañeros. Sí, los esperamos a todos a las 10, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 7, 8. Estamos todo el día en la fiesta y, bueno, esperamos a todos, directamente a todo el que quiera llegar a pasar la tarde con todo el cuadro. Y, bueno, el mayor de los éxitos para este evento. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a, como decía Nahuel, vamos a estar todo el día porque compartimos el almuerzo y vamos a compartir después una torta. Y por eso decía lo del agradecimiento a todos los que han colaborado, porque desde la golosina, los vasitos, todo lo que se necesita para estas actividades, ¿no? Bueno, y dar a conocer también que estas cosas lindas que se hacen en este pueblo tan lindo, te acuario en bono. Gracias.